Efemérides 3 de julio canal 2 en 1883 nace el escritor Franz Kafka en 1885 se promulga la ley Avellaneda reglamentando el funcionamiento de las universidades nacionales en 1933 muere Hipólito Yrigoyen presidente de la nación argentina en dos oportunidades en 1935 muere André Citroën industrial francés del automóvil en 1962 nace el actor Tom Kreiss en 1964 nace Mario Pergolini conductor de radio y productor televisivo en 1971 muere Jean Morrison cantante de The Durs en el 2011 muere la actriz cantante y escritora argentina Marcin Canovac en el 2012 muere el actor y cantante estadounidense Andy Griffith se conmemora el día del locutor y el día del bio ingeniero Efemérides 3 de julio canal 2 Efemérides 3 de julio está docentes médicales en español DebOCE El sitzenBen